¿Cómo era? ¿Pasando la línea? Pasando la línea. Miren que el Señor Jesús, se me hace curioso pensar a mí, así como lo que yo he mirado en el pasaje. Usted puede mirar otras cosas, porque en la Biblia, la Palabra de Dios es una noria. Eso hay mucho que ver con eso. Lo que yo veía aquí es que el Señor subió al monte oral, los envió a ellos primero, y luego se acercó a ellos, caminando sobre el mar, pero dice que a la... a la cuarta vigilia de la noche. Yo decía, pero ¿por qué no llegó a la tercera o a la segunda? ¿Por qué se esperó hasta la cuarta vigilia? Pienso yo. La cuarta vigilia es el momento donde hace más oscuridad. La cuarta vigilia es de 3 a 6. A las 3 de la mañana es el momento de más oscuridad. Es el momento donde más sueño puede dar a la persona. Es el momento como más difícil. Pero a la vez también es el momento de la vigilia el que está más pronto que amanezca. El que está más pronto amanecer. El que está más pronto para ver nuevamente la luz del día. Y Jesús, bueno, se acercó a ellos la puerta vigilia. Y cuando ellos lo vieron, dijeron un fantasma. O sea, que creían en fantasmas, imagínense. Un fantasma es espantable. Y Jesús le dijo, no tengas miedo, yo soy. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya aquí. Y caminé, ¿sabes? Quiso estar yendo lo común. Que sea el hermano ahora. Quiso pasar una línea. ¿Qué movió a pego allá? Lo que decía el hermano ahora, la fe. La fe. La fe. Y comenzó a caminar. ¿A ver? Y lo que los predicó ayer, comenzó a ver a Jesús. Y cuando él tenía su mirada en Jesús, no sé cuántos pasos dio, pero dio algunos pasos sobre las aves. Pero cuando quitó la mirada del Señor y vio el fuerte viento, se comenzó un día. Entonces, hermanos, esta vigilia que hemos realizado el día de hoy, no se quiere solamente en que hoy día hizo la vigilia. No, no, no. Si estamos de esta noche aquí es porque confiamos en el Señor, tenemos nuestros ojos puestos en Él. Y aunque vengan fuertes vientos, no quitemos la mirada del Señor Jesús. No quitemos la mirada del Señor Jesús. Siempre mirándole a Él. Aunque venga un momento difícil, siempre mirándole a Él. El nombre se comenzó a hondir. El Señor lo cogió en la mano, lo entró en la barca, se calmó el viento. O sea que el Señor tiene el poder para calmar todo viento. Para calmar todo viento, el Señor tiene todo el poder. Todo el poder. Para calmar los vientos que hayan en tu vida. ¿Verdad? Las tormentas que hayan en tu vida. El Señor Jesucristo tiene todo poder y autoridad para hacerme. Amén. Y luego dice que cuando le estaba en el viento que hicieron las demás personas, vinieron y le adoraron. Él es digno de adoración. Amén. Vino y le adoraron. Entonces, nosotros estamos... ¿Y en qué momento le adoraron a Él? ¿Qué horas eran? Era la cuarta vigilia. O sea, en la cuarta vigilia estaban adorando a Jesús. ¿Verdad? En ese momento le estaban adorando como nosotros en ese momento. Amén. Estamos adorando al Señor. Amén. Yo creo que el Señor tiene todo el poder para controlar todo viento que se quiera levantar en contra de su familia. Amén. En contra de su... de su vida. Amén. Amén. Por el Señor. Sigamos, hermanos, yudando, orando, yudando, que Dios se muere. Amén. El día de mañana ya no tendremos entonces...